Muchas gracias a nuestra querida Nancy Amancio en Puerto Rico y a Mike que en este momento nos están sintonizando y nos están enviando sus saludos. Además a toda esa gente que se da a la cita desde las 12 del mediodía a las 12 de la tarde para llevar de lo mejor de las noticias acá en la República Dominicana como a nivel internacional. Gracias a toda esa gente en Venezuela donde nuestros números siguen creciendo, a mi tierra de Venezuela, a toda nuestra gente de México, Panamá, Ecuador, toda Latinoamérica y en Estados Unidos. El día de hoy vamos a ampliar lo mejor de las noticias nacionales con el licenciado Alcántara y vamos a darle la bienvenida. Bienvenido licenciado Alcántara, ¿cómo está usted? Buenas tardes Bálvara, buenas tardes República Dominicana. Pues hoy como todos los viernes, pues nosotros traemos contenido en todo lo que pasa en la actualidad dentro del territorio dominicano. Bueno, para nosotros siempre será un placer, pues nosotros siempre mantener el espacio y mantener la información que todos esos dominicanos siempre nos escriben para que demos sus noticias, que sean primicias. Miren, en esta semana varios ciudadanos, pues me contactaron por una situación que está ocurriendo con las fiscalías de violencia de género. ¿Qué sucede? Ustedes saben que dentro de la Procuraduría, pues tenemos diferentes de todo tipo de departamentos para todos los tipos de delitos que puede cometer cualquier ciudadano. Pero, ¿qué sucede? Miren, lo que está pasando ahora mismo con relación al maltrato, en este caso, ustedes saben que nosotros somos muy cuidadosos y no vamos con la violencia contra la mujer dominicana ni de ningún otro país. Pero, ¿qué sucede? Se está convirtiendo en un problema las denuncias, pues que la mujer, pues sin ocurrir nada, va allí a la fiscalía de violencia de género. Esa señora abre una supuesta denuncia, muchas veces contaminada, esa fiscal o ese fiscal que está recibiendo esa denuncia, pues nos investiga, no habla con ese señor. La denunciante no presenta, pues, ninguna evidencia de que sí es cierto, de que ese señor, pues, la está maltratando. Pero, reitero, cosa que no vamos con el maltrato en contra de la mujer dominicana. Nosotros, al contrario, ustedes saben que somos muy tajantes con esos temas y siempre vivimos, pues, apoyando a todas esas mujeres. Pero, ¿qué resulta? Se ha, lo están haciendo ahora, lo están haciendo ahora, de manera, pues, que si tienen una discusión por HOR con sus parejas, entonces luego van y le abren una denuncia por violencia de género. Pero, ¿qué sucede? No es la denuncia que estamos atacando, sino al comportamiento que tiene la Fiscalía de Violencia de Género cuando llega una ciudadana a poner esa denuncia que no la investiga bien, no la sustenta bien, pero no quieren quedarse con el problema en la mano. Bueno, en automático se lo refieren al servicio de atención permanente. ¿Qué hace el servicio de atención permanente? Que no sé qué es lo que está pasando, señores. Si usted ve que una persona, a usted la Fiscalía le manda un expediente sustentado negativo de que no tienes elementos de prueba suficiente, pero para como usted imponerle una medida de coerción de prisión preventiva, o sea, no lo está moviendo bien, el juzgador tiene que ser totalmente imparcial a la hora de administrar justicia. Entonces, en muchos casos hay un señor que lo enviaron a la cárcel de la Vitoria en estos días, según nos cuentan sus familiares, una señora tiene un conflicto con una señora y la señora, como hay una situación ahí de un tema de partición, va con una segunda intención y le pone una denuncia en la Fiscalía. La Fiscalía, sin pruebas, sin tener argumentos de nada, nada más el testimonio de esa señora, pues solicita medidas de coerción y a ese señor, pues supuesta y alegadamente, que no conocemos el caso de antemano, simplemente tenemos el testimonio de la familia, pues lo envían a la cárcel de la Vitoria por el periodo de un mes. Entonces, yo le explicaría a la sociedad, es la prisión preventiva que puede arreglar un conflicto entre una pareja. Señores, parece que el que solicita prisión preventiva no sabe el daño que le produce a un individuo que evidentemente, si es señalado y se le encuentra en evidencia para hacerlo, pues para nosotros eso sería lo mejor. Nosotros estamos hablando en base al testimonio de una familia que no está de acuerdo y que muchas personas también no han escrito para denunciar esta situación que está ocurriendo en esta Fiscalía, específicamente en violencia de género. Yo le doy un consejo a ustedes como hombres que traten de buscar el lado más amigable con su pareja y si ustedes entienden de que están siendo víctimas de un maltrato de su esposa y ustedes no documentan ese maltrato, las cosas se le ponen difíciles ahí en la Fiscalía. Usted dice que su esposa o su novia lo está maltratando por H.O.R. y esa señora va y le pone una denuncia, pues entonces usted tiene que tener pruebas suficientes para usted rebatir también esa denuncia, porque muchas veces lo hacemos con una segunda vía y esa segunda vía es una intención malintencionada, como nosotros estamos impuestos a ver, porque también nos ha tocado estar de una campaña y la otra. Ahora, siempre hemos sido bastante claros y no vamos con el abuso en contra de la mujer dominicana ni de ningún otro país. O sea, simplemente estamos emitiendo una opinión, estamos emitiendo una información porque nosotros con nuestros seguidores siempre cuando se acercan a nosotros y nos piden que hagamos una denuncia o un llamado, mejor dicho, a estas instituciones, pues nosotros con mucho gusto los hacemos. Y ustedes saben que no es un secreto. Aquí la fiscalía, un fiscal, eso no tienen como don de mando, como para ellos ver una situación y o yo decirle no, mire, váyase a su casa, que aquí usted lo que tiene es esto y esto. Mire, no la busque una orden de alejamiento, pero no. No, cuando aquí los fiscales lo dejen trabajar por el gusto propio y según lo que ellos puedan ver, ellos van a hacer otro mejor trabajo, pero están atados de mano porque siempre hay que pedirle opinión a un coordinador que no sabe quizá lo que está pasando en ese momento. ¿Y qué le dice ese coordinador? No, no te quedes con ese problema arriba. Solicítale prisión preventiva, que lo manden para cárcel, que ese hombre no es familia tuya. Esas son las respuestas muchas veces que hemos escuchado de muchos coordinadores. Y ustedes dirán, bueno, pero es que un coordinador, no, no, es que si usted no lo dejan trabajar como fiscalía, usted es un fiscal, usted tiene el derecho de usted por mutuo propio o usted con una lógica y un razonamiento jurídico, usted decir, no, pero yo no tengo caso en la mano. Por eso es que muchas veces se lo mandan atención permanente y los jueces muchas veces se incomodan y es con su razón. Porque un expediente usted lo envía bien sustentado, pero en estos momentos ustedes saben que tenemos las redes sociales, que es la justicia ahora no, no, no se administra sola, sino ahora mismo es que hay un sonido en redes sociales y ya en virtud de ese sonido de redes sociales, pues que usted obtiene una respuesta en un tribunal. Cosa que nosotros no lo vemos bien, porque si usted es algo independiente, que usted está para ministrar y hacer que se cumpla la ley. O sea, no porque hay un sonido, un ruido en las redes sociales, usted tiene que hacer lo que diga, porque el pueblo puede emitir una opinión, pero el pueblo es desconocedor de la justicia. Los procedimientos y los procesos son ustedes quienes los manejan, no el rumor social. Eso es en cuanto a esas denuncias que nos escribe ese compañero que nos la hizo llegar a tempranos días de esta semana. Ahí les tenemos sus denuncias. Miren, en otro caso, seguimos con... Yo sé que ustedes han visto mucho este caso ahora en estos días en los medios de comunicación y es de dos policías que supuesta y alegadamente aparecen en un video en el sector de Villa Carmen. Estos individuos, el cual pertenecen a la Policía Nacional, en su recorrido, ahí podemos ver incluso la imagen de los tres individuos y el joven que está en el vehículo, que se ve ahí. Estos señores supuestamente detienen a ese joven en la carretera de Mendoza. Resulta que cuando vienen en el trayecto desde la carretera de Mendoza, cruzan el semáforo de la carretera de Mendoza, luego llegan ahí a donde está esa entrada que va a Villa Carmen, específicamente frente a donde está el Banco de Reserva Dominicano. Bueno, se ve un forcejeo entre los policías que detienen, no sé en busca de qué, a esos dos jóvenes, porque hay una joven que lo acompaña también, y en ese trayecto ahí de Villa Carmen, le dan un disparo en una pierna al joven que detienen. Bien, entonces, ¿qué sucede? En el video, video que anda circulando en redes sociales, en el video pudimos ver cómo el policía, o los policías, había uno que estaba en el motor, había uno que estaba manoteando, el joven, y supuesta y alegadamente le sustraen un anillo y un guillo y otras pertenencias más. La cadena también, supuestamente. Entonces, la Policía Nacional que no sale de un tema aquí en la República Dominicana, porque psicológicamente ustedes examinan a esos tres individuos que están ahí y el resultado no me da nada bueno. Entonces, cuando nosotros vemos en nuestro territorio dominicano, y donde nosotros le tememos más a la policía que a los propios delincuentes, yo creo que la transformación de la Policía Nacional está un poquito lenta todavía, porque si continúan los mismos parásitos, ustedes no hacen nada con transformar, dicen que lo vamos a poner a estudiar. No, no, eso no funciona. Esos parásitos que están contaminados desde que entraron a la institución, todo hay que ponerlo en retiro. Una transformación debe de ser desde cero. Este es el programa que nosotros tenemos para ser miembro de la policía. Entonces, mientras estén esos individuos que cada día más lo que hacen es empañar el buen imagen de la Policía Nacional, porque vivimos en un país donde un policía comete un error y ya nosotros culpamos a la Policía Nacional completa. Y era lo que yo discutía con un compañero. Yo yo, bueno, es que el jefe de la policía no anda detrás de todos esos policías con una varita mágica para saber lo que hace un policía o no. Siempre señalamos la Policía Nacional porque es un organismo completo y se debe a un solo director. Entonces, viendo ese relato, viendo la circunstancia por la cual pasó ese joven, que aparte de que le quitan sus pertenencias, le dan un disparo para también amedrentarlo. Señores, este país no va bien porque sin quien están para mantener el orden público son lo mismo que tú no tienes confianza cuando te detienen en la calle. O sea, estamos mal. Y a veces, cuando esos jóvenes salen corriendo, cuando le hacen un alto a la Policía Nacional, no es que ellos quizá llevan nada. Lo que pasa es que muchas veces quieren revisarte en un oscuro a donde no se ve nada. Entonces, cuando usted ve que usted, como nosotros la sociedad nos mantenemos con un temor grandísimo, porque de repente viene un disparo que no, que lo vimos sospechoso y nos confundimos y hubo que tirarle o dispararle a ese señor. Entonces, muchas veces uno lo que hace es, como ya nosotros andamos siempre preparados, cuando un policía, X cualquiera, no, nosotros de una vez prendemos la alarma y empezamos con una cámara oculta que tenemos dentro del vehículo a grabar la situación, porque es lo único que tenemos para nosotros poder, si es que no dejan vivo, y por lo menos si no quedamos vivos, por lo menos están las imágenes, pudieron verse las imágenes. Entonces, no todo el ciudadano de a pie tiene esa facilidad para documentar esa acción mientras tú tienes un conversatorio con la Policía Nacional. O sea, nosotros desde aquí le hacemos un llamado al director de la Policía Nacional y que esa mala práctica y que esos tres policías que nosotros vimos ahí en pantalla sean suspendidos de la fila de la Policía Nacional. Investiguen. Si se comprueba todo eso que hemos visto en video, en imágenes, ustedes saben que tienen que darle la baja forzosa y si es posible, ese joven que recibió ese disparo debe depositarle formar querella a esos tres policías abusadores. Deben iniciarle un proceso penal y que no se lleve de las amenazas porque aquí cuando tú tienes problemas con un policía lo que quieren es amenazarte y que no, que mira, que es policía, no, usted lo somete y que sea un tribunal quien decida por él y lo que le pase a usted está a cargo de esa persona porque si usted no tiene enemigos y yo te abro un proceso y yo aparezco, Dios, líbranos, muerto por ahí a los tres días, usted sabe que fue esa persona que tuvo que ver con eso. No tenemos que ser científicos para nosotros buscar ese culpable. Señores, otra noticia que yo sé que ustedes han visto bastante en esta semana y es del nacional cubano pues que tuvo el enfrentamiento aquí en Santo Domingo yo decía mucho antes de que a ese señor la embajada de Cuba tenía que ponerle mucha atención porque tenía que ponerle mucha atención porque según el escenario que nosotros estábamos mirando nosotros entendíamos que las autoridades querían tapar una cosa con la otra y decíamos también que única y exclusivamente se presenta un solo video y es el de la agresión no vamos a decir supuesta agresión porque lo vimos en video no hemos visto el video de cuando ese cubano comete la infracción el por qué lo detuvo ese AME no hemos visto nada de eso y por ahí hay unas cámaras del 9-11 miren que eso capta a kilómetro pero qué sucede la República Dominicana cuando es cuando es señalada con cualquier extranjero señores voy a hablar claro miren ese sonido de ese extranjero estaba haciendo mucho ruido lo primero es que ustedes saben que lo trasladan que lo trasladan al destacamento de Naco ustedes saben que ese es le llaman la casa del terror de los destacamentos de la Policía Nacional luego lo trasladan para Villa Agrícola según tengo entendido en Villa Agrícola aparece el cubano con un golpe en un ojo rápidamente el cubano mediante su abogado solicitan una vía para obtener su libertad pero qué sucede inmediatamente le iniciaron un proceso penal a ese cubano conjuntamente con la víctima qué hace la jueza la jueza pues cuando van a conocer el recurso pues se inhibe de la situación en virtud de que hay una solicitud de medida de coerción y yo le decía a ustedes miren para ese cubano viene una prisión preventiva anticipada y por qué anticipada sí porque supuestamente inmediatamente sucede esa situación el el director el director de AME supuestamente según tenemos informaciones que hace una visita pues a la dirección general de migración pero por qué hace esta visita y por qué no conviene de que este nacional cubano pueda permanecer en libertad sí hay dos cosas ahí está el tema de que en el 2016 cuando ese cubano entra a territorio dominicano pues entra de manera ilegal y en el 2023 pues ya el cubano tiene licencia de conducir tiene cédula dominicana y tiene todos sus procesos de identidad todos sus procesos y su documento de manera legal entonces quién es el responsable de que una persona extranjera dentro del territorio dominicano pueda pues tener su pasaporte puedas tener todo son instituciones públicas en este caso estaría señalada ahí porque me imagino que debió pasar por la dirección general de migración para obtener pues un pasaporte y luego poder tener una cédula dominicana debió hacer un proceso en la junta central electoral pero y por qué no se han emitido por ejemplo las informaciones que el pueblo está pidiendo cómo se hizo esa persona quién ayudó esa persona porque todo sistema de las instituciones públicas tienen un historial de registro es decir si yo con mi usuario siendo empleado de la dirección general de migración o cualquier institución del estado pues yo tengo lo que es un usuario y ese usuario tiene un departamento de informática esa institución de cuando usted tiene problemas con su correo están la gente los muchachos de servicios generales creo que es que se llaman y ellos monitorean todo pero como este cubano aprovechan la situación dicen no, no conviene mejor preso no conviene mejor preso para quitar este ruido que andan en estos medios digitales que ahora mismo son lo que lo que imparten justicia entonces le cantaron tres meses de prisión preventiva al nacional cubano a ser cumplido en la cárcel de Najayo y nosotros pusimos claro mucho antes de ocurrir esto este señor el cual debió recibir una sanción por parte de la DGC es decir suspenderle vamos a poner la licencia y someterlo a algunas medidas alternas para que pudiese realizar y pudiese salir de su problema pero no es mejor acusarlo y es mejor enviarlo a prisión y no se sorprendan si cuando termine el proceso penal que existe en su contra no se sorprendan si la deportación venga con ella misma ahí de una vez señores la situación política en el territorio dominicano ahora mismo miren ustedes saben que nosotros siempre nosotros siempre estamos de la mano con con el pueblo y siempre estamos en juntas siempre vamos a los supermercados siempre estamos en los tribunales en los pueblos es decir siempre estamos caminando y miren poderosamente me llama la atención lo que dice el pueblo y lo que dicen las encuestas que vemos que publican en los medios digitales yo veo que hay candidatos que tienen supuestamente o supuestamente no porque están ahí los números tienen un 52 otros tienen un 38 otros tienen un 20 y tanto pero que sucede cuando nosotros vemos la realidad por ejemplo en el día de ayer que yo estuve en un supermercado de aquí de la provincia de Santo Domingo y deben de estar mirándome estas doñitas nos juntamos ahí en el área de fruta y esas cosas y yo veo que lo que dice el pueblo cuando está en un supermercado es muy diferente a la realidad no que todo está bien pero es de manera digital o sea la realidad aquí es otra y no puede ser porque pueden equivocarse 50 personas pero no puede ser que donde quiera que usted vaya haya un descontento con respeto por ejemplo a la canasta familiar por ejemplo a los apagones por ejemplo a la delincuencia o sea todo todo entonces yo me me pregunto cómo es que las encuestas tienen un porcentaje tan alto y nosotros de manera directa vemos otros puntos de vista con esos ciudadanos que siempre nos damos la mano en el día a día ya para concluir nuestra participación miren venimos nuevamente tres minutos con con respecto a a unas denuncias que nos siguen llegando de la distribuidora del este la distribuidora del este nunca va a ser objeto de nosotros de nosotros pues no dejar de mencionarla nunca y es que ahora mismo con unos abusos internos unos abusos de poder que existen allí ahora mismo nosotros claro con el con el programa que estamos llevando ya con nuestro nuestra investigación ya de manera final existen unos purpos existen unos purpos ustedes saben que había uno habían unos que eran directamente del partido de la liberación dominicana pero ahora hay unos purpos internos los han no 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 ni su o no no El partido de la liberación dominicana En esos entonces, cuando eran controladas por estos depravados Se inicia conjuntamente con la que era directora de recursos humanos En ese entonces, que era la cabeza principal de todos esos individuos Que acabaron con el abuso, todo, todo, era una red El señor director me va a colocar la imagen Una imagen que tiene usted ahí Una imagen que dice Mapo, sí Para que ustedes vean de qué yo le estoy hablando Déjenmela ahí Ese partido Mapo, sí, era un partido Que era encabezado por la directora en ese momento De recursos humanos desde este Entonces, mediante ese partido Eso era lo que estaban Lo que controlaban, señores Eso era difícil Esas personas hicieron Y decidieron Miren, eso no tiene punto comparación Pero qué sucede con esas personas Que el presidente tiene que ver Esa misma persona Están al lado del nuevo administrador Que tiene la distribuidora del Este Atención Presidente Luis Abinader Esas personas Están directamente Todas Con el nuevo director De la distribuidora del Este Entonces Quizás Ustedes Dirían Bueno, pero Quizás hicieron un buen trabajo Voy a retirarla, señor director Por favor Si ustedes Quizás ustedes Para explicarle un poquito mejor Al público Quizás ustedes Dirían Bueno, pero ¿Qué tiene que ver Este Partido Del Mapo Con lo que tiene que ver La situación Que presenta La distribuidora del Este? No, muy sencillo Miren Vuelvo y reitero Ese partido Fue creado En aquel tiempo Cuando estaba El El partido De la liberación Dominicana Y mediante ese partido Surgieron Muchos Elementos Que hoy en día Y que eran Que iban en contra Del presidente Luis Abinadel Y que eran La persona Que Hacían Todo Gastando Todos Esos recursos Del Estado Para que El presidente Luis Abinadel No llegara Pero ¿Qué sucede? Ahora viene Y la misma Estructura Criminal Que controlaba Ese partido Del Mapo Así se llamaba Para ese Entonces No sé si le Cambiaron el nombre Entonces Hoy en día Están Relacionados Con Y están Todos Trabajando Ahí Con El nuevo Administrador De De este O sea Ya nosotros Lo hemos Denunciado En reiteradas Ocasiones Pero ¿Qué nosotros Vamos a hacer Para que El presidente De la república Sepa Sepa De quienes Le estamos Hablando Estamos Organizando Todas Las imágenes Las imágenes Para publicar Y señalarle La dirección A la que Pertenecen Cómo Están Utilizando Los fondos Públicos Cómo Tienen Porque Ahora Ahora fue Que fueron Ahora son Más Agraciados Ahora hay Un individuo De eso Que tiene Un vehículo Asignado Por parte De la empresa Que no le Corresponde Donde Tiene Una persona Empleado También De la misma Distribuidora Que él Lo utiliza De chofer Y ese Que utiliza De chofer Es el segundo Chofer De la esposa De todo lo que Hay que hacer De manera Personal Nosotros Tenemos Todas Esas pruebas Todos Esos Testimonios Para nosotros Decirle Con nombre Con apellido Donde Lo están Donde es Que están Puestos Esos Individuos Que tienen Tres Caras Para que Este Nuevo Administrador Que tiene La distribuidora Del este Pueda salir Adelante Porque Mientras Se mantenga Con ese Anillo Que fue Anillo Del gobierno Pasado Y es Anillo También De este Y aquello Le hicieron Lo mismo A ustedes Le van A ser Peor Así es Que eso Es un Avance De Lo que Viene Con Respeto A esos Que Pertenecieron Se lo Se lo A poner En pantalla Nuevamente Lo que Pertenecieron A esa Asociación De aquellos Tiempos Y que Todavía Aún Con más Poder Siguen Lucrándose De Las Distribuidoras Del este Y son Parece ser Muy amigo Personal Del Administrador Porque Tenemos Testimonio Que como Hay un Grupo De técnicos Trabajadores De técnicos Que si Saben Trabajar Técnicos Que están Altamente Capacitados Pero que Son De menor Jerarquía Laboral Entonces Ellos Andan Detrás De esos Técnicos Para Desvincularlos Como Conocen Su Historia Anterior Entonces Ya ellos No quieren Ver ninguno De esos Jóvenes En su Alrededor Y Para Nosotros Para que Ustedes Sepan Nosotros Le estamos Dando Seguimiento Y Cada Persona Que ustedes Desvinculen De esos Técnicos Que son Los que Tienen Y Los que Dan La cara Al Usuario Cuando Todo Está Mal Nosotros Le estamos Dando Seguimiento Con este Comentario Pues Llegamos Al final De este Maravilloso Viernes Y Recordándoles Que Fin de Semana Claro Hay que Estar En paz Con Dios Y Nos vemos El Próximo Viernes Muchísimas Gracias Muchísimas Gracias A usted Licenciado Por habernos Le hablado De las noticias A nivel Nacional Quiero Recordarles A todas Estas Personas Que nos Están Sintonizando Que usted Puede Dejarnos Sus Comentarios A través De nuestras Redes Sociales En donde Nosotros Se las Estaremos Aplegando El Próximo Viernes Junto Licenciado Licenciado De esta Manera Nos Llegado Al final Del Espacio Informativo Yo Soy Bárbara Maoli Que Tengan Un Feliz Fin De Semana Y Nos Quedamos Con Nuestra Cadena Hermana Vamos a Tener Un Nuevo Cierre En Cualquier Momento Vamos a Tener Un Nuevo Cierre Como Lo Decía Cele